Encerrado en su cuarto, a un cuarto de hora del momento exacto Donde dos miradas perdían el contacto, se convirtió en un artefacto Que inexacto, estaba el amor cuando se volvió putrefacto Como su corazón, que ahora se encuentra perdido en un vacío abstracto Y tanto que pensaba amar, su mar se mareaba en un juego de azar Donde la pasión se dejaba llevar, se llevó tanto que olvidó de dejar Lo que importa de verdad, su esperanza ya se perdió Está sola y quiere llorar, ya que nadie le advirtió Que su amor no era realidad, y lo que pensaba se iba a terminar Si mira a la gente y no para de pensar ¿A dónde está? ¿Con quién está? ¿Y por qué no sale de mi cabeza? Si su belleza es solo su corteza Si mira a las personas como presas, de su dulzura sigue estando presa Una vez que termino mintiendo sobre sentimientos en todos sus cuentos Ya perdió la cuenta de las gotas que poco a poco caen por su cuerpo Y se siente culpable de no haber sido suficiente en esos momentos Donde la pasión desbordaba sus labios que están llenos de sufrimiento Su alma destrozada quiere descansar Cuando el sufrimiento no deja avanzar Pero está tranquila aunque no pueda más Porque él se ama a sí misma y nada es ideal Se mira al espejo, no encuentra su reflejo Escucha de lejos, todos esos consejos Que decide rechazar, porque su dolor prefiere ocultar Mientras sus recuerdos al borde del vacío se están a punto de lanzar Quiere descansar en paz, su llanto no logra agotar Su mente a punto de surtar, su risa se empieza a forzar Se apagó toda su luz, ahora todo es oscuridad Y su máxima virtud Fue saber como dañar, no quiere mirar atrás Donde todo se terminó, todo eso que siempre Ella se idealizó, es el juego que más A ella le engañó, ya no sabe cual es Pero fue el amor Su alma destrozada quiere descansar Cuando el sufrimiento no deja avanzar Pero está tranquila aunque no pueda más Porque él se ama a sí misma y nada es ideal Nada es ideal Nada, nada, nada es ideal Nada, nada, nada es ideal Nada, 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 nada es ideal El alma de una persona que no pudo superar Puso en juego enfrente de todo su masculinidad Que dejó de importar Cuando pudo notar Que el dolor es humano Y no importa tu sexualidad